Más información www.microsoft.com Qué lindo sorpresa, amigo ¿Cómo es tu nombre? Gabriel, ¿por qué? Gabriel se llama. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Estás contento? Lo que has venido a conocer a Tirulo. Mira, Pirulo, te vienen a conocer. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué provincia sos vos? ¿De qué provincia? ¿Te acordás? ¿De Buenos Aires? ¿Yo de Buenos Aires? De Buenos Aires, Pirulo. Si viene a visitarte y a saludarte porque... Fiel seguidor tuyo. Qué lindo, qué lindo saber que la gente nos sigue y nos quiere, loco. Qué lindo que estés acá. Y ha venido a visitar a sus familiares acá el día tercero. ¿Acá cerquita? Sí. Entonces te viniste hasta acá para saludarte personalmente. Y le trajiste un regalito, decíle. ¿Le trajiste un regalito? Pasen, pasen, que está frío. Vení. Pasá, pasá. Adelante, adelante. Así que me trajiste... Mirá, mirá, mirá. Él ya se lo abrió. A ver, ayúdame. Ayúdame vos, así lo abrimos juntos, mirá. Hay una cartita también. Hay una... ¡Ay, mirá! ¡Qué lente cheto que me trajiste, amigo! Mirá, mirá Pirú. ¿Para los sketch y para...? Claro, pero todavía soy el escenario. ¡Ay! A ver, mirá. Mirá, Pirú. ¡Ey! ¿Cómo quedan? ¡Ah! ¡Te quedan cheto, ¿no? Mirá, mirá la cartita, la cartita. ¡Ah! ¡Esta la vimos! ¡Esta la di los otros días que hacían tirónotitas! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, gracias, Dani! ¡Muchas gracias! ¡Mirá! ¡Un pañuelito también. ¿Sí? ¿Un pañuelito te lo usan con el taza, con el coso, con el taza pañuelo que nos regalaron también? ¡Clará! ¡No te lo regalé! ¡Ni más ni menos! Mira, ese lo tengo guardado ahí en las cosas mías. Sí, que vi que lo usó Mauro el otro día. ¡Sí, pero se lo trajiste! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Me lo presto, me lo presto! ¡Ah, bueno, bueno! No es fácil, no es fácil que Pirú no nos preste las cosas. ¡No, no, no! Lo que es mío, es mío, ¿tacorda? Mira esto. Mira tu lente, Pirú. Estos que son, Gaby, ¿eh? Gracias, loco, todos los regalitos. ¿Me da otro abrazo? ¿Le traemos un regalo a Mauro? ¿Otro abrazo, otra vez? Dale, dale, otro abrazo. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿Para Mauro? ¿Para Mauro solo? ¿Este para mí? No, este es para mí. ¿Para Mauro? Para vos, no. Para Mauro. ¡Adi, gracias! ¡Qué lindo! ¿Se lo vamos a dar juntos? No. Este es mío. No me quedes, amigo. No me voy a contarte nada. Bueno, por ahí hay un traguito. Le comparto un traguito de pirulo, ¿cierto? Sí, un traguito, sí. Te lo tomo un dinito juntos. Bueno, ese después lo vamos a poner bien con el pasepañero.